Un sombrerito nomás, se va la primera Una vez quise una vieja y después me sabía besar corumbar Delante de tanta gente me sabía querer besar corumbar Tamalera por aquí, tamalera por allá Sombrerito y sombrerito, sombrerito en su lugar Corumbar, corumbar ¡Esta sabio bailache! Yo soy tonto, malicioso, que todo estoy maliciando corumbar Antes que prendan el vela, yo sé lo que andan buscando corumbar Tamalera por aquí, tamalera por allá Sombrerito y sombrerito, sombrerito en su lugar Corumbar, corumbar Acabo de darle Cambiar, hon personal Mamma, hombres Nomura, hombres